Filadelfia es una ciudad venerada por todos los norteamericanos porque aquí declararon su independencia las 13 colonias inglesas. Como nueva nación, también adoptaron aquí la Constitución, el instrumento que rige los procesos políticos y legales que hacen prevalecer la voluntad del pueblo. La Constitución confiere poderes así como limitaciones al gobierno. Por ejemplo, define los poderes del Congreso en lo que respecta la incorporación de nuevos estados a la Unión, los términos de ciudadanía que se otorga a individuos fuera de los estados, la relación de la nación con los territorios bajo su protección y el mecanismo mediante el cual pueden obtener estatus político permanente. El embajador Richard Teer es un experto en política territorial de Estados Unidos. Como diplomático se desempeñó en dos exterritorios de Estados Unidos, las Filipinas que optaron por convertirse en una nación independiente y Hawái que pasó a convertirse en un estado de la Unión. Fue también embajador en Papua, Nueva Guinea, un exterritorio bajo fideicomiso de las Naciones Unidas y encabezó las negociaciones de estatus político permanente en el territorio administrado por Estados Unidos de las Islas del Pacífico. Durante los próximos minutos vamos a repasar la política territorial de los Estados Unidos según la regula la Constitución. Después de negociar tratados de estatus político, conozco a fondo las posibilidades y limitaciones que establece la Constitución. Para entender estos temas, primero hay que saber lo que significa soberanía bajo nuestra Constitución. Soberanía es el poder supremo que otorga el pueblo a su gobierno para regir, según las leyes, un área geográfica y su población. El artículo 4, sección 3, cláusula 2 de la Constitución, confiera al Congreso el poder de gobernar todos los territorios, pero no los estados de la Unión a los cuales la Constitución garantiza su propia soberanía. Desde que los primeros tres estados aprobaron la Constitución, la nación ha adquirido soberanía sobre otros 38 territorios poblados. 32 de los estados admitidos a la Unión fueron primero territorios gobernados por el Congreso. Todo territorio que no se convierte en estado o país independiente, permanece sujeto a las políticas que dicta el Congreso. Hoy, Estados Unidos gobierna cinco territorios poblados, todos con gobiernos locales aprobados por el Congreso. Cada territorio cuenta con características geográficas, políticas, sociales y económicas que son únicas, pero cualquier estatus político que se le confiera mediante leyes o tratados a un territorio, tiene que cumplir con lo que estipula la Constitución. Guam, las Islas Norteñas de Mariana, Somoa Americana, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, son territorios que cuentan con autogobierno, pero están sujetos al poder del Congreso. El territorio más poblado de Estados Unidos es Puerto Rico. Bajo el Tratado de París de 1898, Puerto Rico, Guam y las Filipinas son transferidos a Estados Unidos por España. Durante 100 años, el Congreso ha ejercido su soberanía sobre la isla de distintas formas. A comienzos del siglo, el presidente de Estados Unidos nombraba un administrador territorial como gobernador de la isla. En 1917 se establece mediante ley federal que toda persona nacida en la isla recibe ciudadanía estatutaria de Estados Unidos. Luego, en 1952, mediante otra ley del Congreso, se crea un gobierno local con pleno control de los asuntos internos de la isla. Hoy, los casi 4 millones de ciudadanos norteamericanos siguen eligiendo su gobernador y legisladores, pero, contrario a los estados de la Unión, no cuentan con representación de miembros votantes en el Congreso de Estados Unidos, ni igualdad de derechos bajo las leyes de la nación. En diciembre, los puertorriqueños celebrarán un plebiscito para decidir entre cuatro opciones de estatus político. Es importante entender cómo se relaciona cada uno con la soberanía, nacionalidad y ciudadanía de los Estados Unidos. Vamos a usar esta maqueta para demostrar los distintos modelos de estatus político. Este documento representa la constitución de Estados Unidos que hace las veces de una pared de demarcación que apropiadamente divide a las relaciones políticas del país, determinando quién queda adentro o afuera de su soberanía. Todas las posibles categorías de estatus políticos dentro de la soberanía de Estados Unidos se ubican en este lado de la pared, mientras que las formas de gobierno fuera de la soberanía de Estados Unidos se ubican a este otro lado de la pared. Dependiendo del estatus permanente que obtenga un territorio, se ubica adentro o afuera de la soberanía que define la constitución. Dentro de la soberanía de Estados Unidos, sólo los estados cuentan con estatus político definido y garantizado por la constitución. Con la estadidad termina el poder del Congreso sobre el territorio. La estadidad sólo puede alterarse mediante una enmienda constitucional. Todos los estados cuentan con un estatus de unión permanente garantizado por la constitución. Todos los residentes de un estado también cuentan con la garantía constitucional de la nacionalidad y ciudadanía de Estados Unidos, plena representación en el proceso político federal e igualdad de derechos individuales. En contraste, el estatus político de los territorios de Estados Unidos se define exclusivamente mediante leyes federales o tratados. Cualquier tipo de estatus político o ciudadanía que se crea con una ley puede ser subsiguientemente alterada mediante otra ley. Esto es porque la constitución estipula que una sesión del Congreso no puede, con leyes o tratados, comprometer a futuras sesiones del Congreso. O sea, que si una sesión del Congreso dicta una política para considerar el estatus y ciudadanía de un territorio como permanente, cualquier sesión posterior puede cambiar esa política. Hay tres categorías de territorios que el Congreso ha creado con leyes federales. Incorporado, no incorporado y posesiones. Los territorios incorporados son los que el Congreso aprueba para convertirse en estados. Los 32 territorios que se convirtieron en estados lo hicieron de acuerdo con los términos de incorporación que culmina en la estadidad debidamente aprobada por el Congreso. Los territorios no incorporados son aquellos a los que el Congreso todavía no les otorga estadidad o independencia. Cuentan con gobiernos locales organizados según leyes federales, con estatus político y ciudadanía definidos por el Congreso. Pero el adoptar una constitución local autorizada por el Congreso no constituye una soberanía o ciudadanía independiente. Un territorio no incorporado con una constitución local para regir sus asuntos internos comúnmente se conoce como territorio mancomunado. Ejemplos de ellos incluyen las Filipinas de 1935 a 1946, Puerto Rico y las Islas Norteñas de Mariana. Una posesión es un territorio para el cual no existen leyes federales que le permitan establecer un gobierno local. Es simplemente propiedad de los Estados Unidos. Hay tres categorías con las que Estados Unidos mantiene relaciones fuera de su soberanía. Naciones independientes, naciones independientes en libre asociación y alianzas internacionales y regionales. Un territorio de Estados Unidos que se convierte en nación independiente queda fuera de la soberanía de Estados Unidos y pasa a poseer su propia nacionalidad y ciudadanía. La independencia pone fin a la jurisdicción de la Constitución y las leyes federales como ley suprema en ese territorio. Toda relación entre un país independiente y Estados Unidos se rige por tratados y acuerdos internacionales suscritos por ambas partes. En el caso de un territorio que se torna independiente pero no está listo o en capacidad de llevar a cabo todas las funciones de soberanía, puede suscribir un acuerdo de libre asociación con su previa nación soberana o una tercera nación. Es un tipo de independencia y no constituye una unión permanente. Es un tratado que se suscribe por mutuo acuerdo, no es permanente y no se garantiza bajo la Constitución. Para que una asociación libre no sea territorial ni colonial, cualquiera de las partes tienen que estar en posición de terminar el tratado unilateralmente. Todo derecho que se confiera a ciudadanos de un Estado libremente asociado, tal como tráfico libre y residencia, no se garantiza constitucionalmente ni es permanente. Además de definir estatus político, la Constitución confiere al Congreso poder para extender ciudadanía y nacionalidad a los residentes de sus territorios. Cuando se otorga se llama ciudadanía estatutaria. Esta gráfica ayuda a entender las diferencias entre los tipos de ciudadanías. Existen dos niveles de nacionalidad y ciudadanía, ciudadanía constitucional y ciudadanía estatutaria. La nacionalidad no confiere automáticamente ciudadanía, pero no es posible contar con la ciudadanía sin la nacionalidad. Bajo ciudadanía constitucional, la decimocuarta enmienda de la Constitución garantiza que toda persona nacida o naturalizada en un Estado de la Unión cuenta con nacionalidad y ciudadanía estadounidense, así como ciudadanía local en el Estado de residencia. Esa ciudadanía es incondicional y solo se pierde mediante renuncia voluntaria e intencional. En este contexto, la nacionalidad y la ciudadanía son lo mismo. La ciudadanía que el Congreso pueda otorgar mediante leyes se conoce como ciudadanía estatutaria. La ciudadanía estatutaria es facultativa, sujeta a condiciones y puede ser terminada por el Congreso en cualquier momento. Por ejemplo, personas que nacen en el extranjero, pero sus padres son estadounidenses, o personas que nacen en un territorio de Estados Unidos. Bajo ciudadanía estatutaria, los términos de nacionalidad y ciudadanía pueden o no ser lo mismo. El Congreso tiene el poder de otorgar nacionalidad estadounidense a individuos o grupos mediante tratados o leyes federales, pero sin extender la ciudadanía. Eso fue lo que hizo el Congreso en el caso de Puerto Rico entre 1900 y 1917 y en las Filipinas de 1900 a 1945. Nacionales estadounidenses nacidos en esos territorios durante esos periodos tenían la nacionalidad de Estados Unidos y un estatus de ciudadanía local definida bajo leyes federales. Pero cuando se pone fin a la nacionalidad, también terminan todos los términos de la ciudadanía estatutaria. Personas nacidas en un territorio con ciudadanía de Estados Unidos pierden ese estatus si el territorio se ubica fuera de la soberanía de Estados Unidos. No existen derechos inherentes a la ciudadanía de Estados Unidos cuando se otorga mediante leyes a gusto del Congreso, igual que no existen derechos inherentes a ningún estatus político que es creado a gusto del Congreso. Cuando se opta por soberanía separada, las personas nacidas en lo que antes era un territorio se convierten en extranjeros. Los ciudadanos de una nueva nación están sujetos a las leyes de inmigración y naturalización, igual que cualquier otro ciudadano extranjero. Todo privilegio especial que el Congreso otorga mediante leyes o tratados a ciudadanos de un extranjero no se garantiza ni es permanente. Toda transición hacia un estatus político permanente tiene que tomar en cuenta lo que dicta la Constitución. El 13 de diciembre los puertorriqueños tendrán la oportunidad de votar en favor de varias opciones de estatus político. El electorado tendrá cuatro opciones y una quinta columna para quienes no quieran apoyar ninguna de esas alternativas. La opción número uno describe un estatus que reconoce la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico y la autoridad del Congreso de tratar a la isla de manera diferente a los estados de la Unión. Provee la existencia de una Constitución en la isla y un gobierno limitado a asuntos locales. La isla permanecería sujeta a todas las leyes y tratados de Estados Unidos. Bajo esta opción, la ciudadanía de los puertorriqueños se describe correctamente como estatutaria. Esta opción pondría a Puerto Rico fuera de la soberanía de Estados Unidos, asociada con Estados Unidos mediante tratados en asuntos de comercio, defensa, divisas y asistencia económica. La isla se convertiría en nación independiente con un tratado de asociación libre con Estados Unidos. Cualquiera de las partes estaría en posición de terminar ese tratado de libre asociación. Se dejaría de otorgar la ciudadanía estadounidense estatutaria al nacer en la isla. Esta opción número tres ubicaría a Puerto Rico en unión permanente con Estados Unidos, con igualdad de derechos y protecciones como las de cualquier otro ciudadano en los estados de la Unión. Se mantendría bajo el nuevo estatus la constitución actual de Puerto Rico y las leyes que rigen sus asuntos internos. Como Estado, Puerto Rico gozaría de representación en el Senado de Estados Unidos, igual que los demás estados y en la Cámara de Representantes según la proporción de su población. La ciudadanía de los puertorriqueños que viven o nacen en la isla sería permanente y estaría garantizada bajo la constitución de Estados Unidos. La opción número cuatro reconoce a Puerto Rico como república soberana con plena independencia y poder sobre todos sus asuntos internos y externos. Esta opción crea un estatus político permanente para Puerto Rico fuera de la soberanía de Estados Unidos. Los ciudadanos en la República de Puerto Rico serían extranjeros y no contarían con derecho alguno a la ciudadanía constitucional estadounidense. Toda acción para determinar la soberanía de territorios de Estados Unidos y la ciudadanía de sus residentes está específicamente estipulada por la Constitución de Estados Unidos que confiere poder y limita a la autoridad del Congreso a gobernar los territorios y posiciones. Toda medida tiene que tomar en cuenta los dictámenes de la Constitución. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!